Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Nos encontramos con Virginia en este día martes 24 de diciembre y le decimos como es habitual, bienvenida, buen día Virginia. Buen día Rosita, ¿cómo estás? Muy bien por aquí. Las tres mosqueteras ahí en la radio, qué equipo, eh. Tres mosqueteras efectivamente que podrían llegar a saludarte en este día especial. Pero sí, cómo no, cómo no, qué lindo que es estar cerca. Hola Vir. Olita Jessy. Hola Vir. Qué alegría escucharte siempre. Igualmente, ahí son un gran equipo, Andrea, Jessy y Rosita. Yo a veces les cuento a nuestros escuchantes, a veces estoy en el estudio y la mayoría de las veces estoy desde mi casa. Así que luego Mario Luis, mi hermano, hace la edición como para que todo tenga uniformidad en la calidad de voz. Tengo que avisar a las tres y a nuestros escuchantes que van a escuchar a veces ruido en el techo, un ruido como de bombo. Es posible que sea Papá Noel que está tratando de encontrar chimenea, pero mi casa no la tiene. Opción B son los obreros que están tapando las goteras del techo. Así que bueno, estamos con ese, si hay algún ruido, es eso, no se preocupen. Bueno, y está justificada. Nosotras elegimos algo que no tenga que ver con el tema de las fiestas, porque también sí, lo único que tiene que ver es que es una época en donde los vínculos cobran preponderancia y la comunicación y la pareja y el no tener pareja y el ex y la otra ex, etcétera. Entonces, me pareció lindísima la pregunta que mandó Fernando desde la provincia de Córdoba en Argentina. La tenés ahí, la pregunta, ¿verdad? Yo tengo la descripción de la pregunta, pero no me acuerdo de la localidad, Rosita. Construir la pareja, un trabajo en equipo, Fernando de Santa Cruz del Lago, Córdoba, Argentina. Perfectísimo, es cerca de Villa Carlos Paz. Construir la pareja. Y lo describió tan bien, que me parece que vamos a tener que llamarlo a Fernando para que sea parte del equipo, porque se escucha la voz de una persona joven y lo que plantea él como su preocupación, y me encanta que sea un varón el que lo plantee, quizás se entienda mejor por qué. Él plantea que le preocupa que los vínculos de pareja que él va procurando generar o le ha tocado generar. Le preocupa el tema de por qué los vínculos hoy son tan fácilmente destructibles, solubles, se disuelven con facilidad. Y a Fernando le llamó la atención algo de lo que hablamos en columnas anteriores. Cuando yo mencioné que en algunos países de Oriente, en India, por ejemplo, hay zonas en donde todavía los matrimonios de gente joven, los dos adultos, quedan arreglados desde la infancia. Entonces se van conociendo, las familias ya se conocen, los chicos se van conociendo, y se conviene mutuamente que se van a casar. Y uno diría, qué horror, qué retrógrado, qué espanto. Sin embargo, hay parejas en donde eso funciona, y funciona bien, funciona porque se va construyendo la pareja. Y claro, es una concepción difícil de entender para nosotros, pero sin embargo, algo hay allí que hace que ciertas cosas funcionen mejor que como hoy funcionan aquí. Posiblemente la verdad esté en el medio. Pero lo que hay de valedero allí es la noción de la construcción del amor. Versus Occidente, en donde nos creemos que encontramos al amor de nuestra vida, nos enamoramos. Esto significa que hay una... estoy oyendo de la puerta a Tao que quiere ver a María. Bueno, listo. Ahí fue. La construcción de una pareja pareciera ser que no es algo sino que sucede, no que uno la construye. Es como que uno imaginara que la casa en donde uno va a vivir se va a construir sola. O sea, compramos el terreno, nos enamoramos del barrio, y ahora vamos a esperar que se construya la casa. Bueno, tengo que avisar que no funciona así, que la pareja es una construcción en equipo y que también entiendo que vayan surgiendo preguntas que puedo imaginar porque he dado conferencias sobre este tema, tan difícil para nosotros. Pero vuelvo a cómo lo planteó Fernando Rosita. Cuando plantea esto dice, qué difícil que es imaginar que uno tenga que trabajar para que se desarrolle en la pareja. Y cito cuatro aspectos que él señala. Paciencia, aprender a ceder, comprensión y trabajo mutuos, comprensión mutua, trabajo mutuo, para desarrollar el amor, hacer que nazca el amor y trabajar juntos para eso. ¿Qué tal? La verdad es que Fernando, el modo en que lo planteaste, a mí me sorprende, porque se escucha a una persona joven, sufriendo las condiciones en que se da hoy el amor. Y creo que verdaderamente lo que sucede es que hemos querido salir de la fórmula. Yo tengo 58 años ahora, en este 24 de diciembre de 2019. Yo he pasado por los sufrimientos anteriores y de la etapa que está en el medio de esto. O sea que pasamos de la pareja como una institución sólida, de aquí hasta que la muerte no se va. Yo fui una de las debutantes en el divorcio en la Argentina. O sea que, bueno, hice uso de la prestación llamada divorcio legal. Y uno de mis mejores amigos es quien fue mi marido cuando me casé tan jovencita. Los dos éramos como chicos salidos de la secundaria. Y construimos el mejor vínculo posible para aquella época. Y debe haber sido bueno porque hace mucho que somos los mejores amigos seguramente, recíprocamente como tales, de mutuo apoyo, de todo esto, siendo que la vida de pareja corrió por otros andaribeles. Pero ¿cómo hacer para que eso que se da en una amistad profunda, que es paciencia, ceder con un amigo y no querer competir desde el ego, comprensión mutua con un amigo, desarrollar la amistad, hacerla crecer? Porque si lo comprendemos para la amistad, nos parece que la pareja debiera ser de otra manera. O sea, simplemente acontecer. Nos flasheamos, nos enamoramos, él es lo máximo, ella es maravillosa o si fuera del mismo género, da igual. Uno se enamora de una persona y el género es parte de la persona, pero no es diferente en la elección no heterosexual. Entonces pasa por las mismas instancias. ¿Cómo hacer para construir que nazca el amor y trabajar juntos, como dice Fernando? Y en verdad necesitamos salirnos de ese, viste que en lo personal y en lo colectivo, imaginen por favor todos juntos que yo tengo un péndulo que usé alguna vez para, cuando hice el posgrado de hipnosis, yo tenía 24 años y lo hice con psiquiatras, pero tenía mi péndulo de hipnosis, entonces lo paso bien a la derecha y lo suelto. ¿Y qué va a pasar? Va a ir hacia la izquierda, más o menos a la misma altura. Psicológicamente, dentro nuestro y en los fenómenos colectivos pasa igual. O sea que nos fuimos de la pareja sólida, indestructible, aunque él te pegue, aunque ella te recontra, maltrata y te use, etcétera, pero vamos a seguir engrampados con una cadena, con un cerrojo, al punto tal que más para atrás existía el cinturón de castidad, donde el hombre se iba a la guerra, le ponían el cinturón metálico a la mujer con llave que sólo tenía el fulano y arreglátela para todos tus menesteres en donde debieras usar tus genitales, olvídate. Ibas a tener una lata ahí, atropellando tu individualidad. Claro, es un espanto aquello. Más atrás vamos y más espantoso es. Y esto que tenemos es otro tipo de espanto que voy a describir gracias a Fernando. ¿Querés que vayamos para allí con la pregunta de Fernando o querrías agregar algo, Rosita? Sí, en realidad que tengo dos planteos que por ahí podrían ser dos en uno, una cosa así. En esta construcción de la pareja, que a veces, bueno, no funciona, supongo que hay diferentes motivos o factores que juegan un papel importante, ¿no? ¿Cuál es el que juega la falta de conocimiento mutuo o previo, mejor dicho, en principio? ¿Y cuál la falta de comunión y conocimiento entre los propios yo es? Y sí, y sí, es muy importante. En verdad, una pareja consciente, que ya sería como la escala siguiente, cuando ya hayamos atravesado socialmente esto que ahora voy a describir, una pareja consciente, de amor consciente, va a requerir que ambas partes trabajen sobre sí. Por supuesto que alguien pregunta siempre en los cursos online, siempre, si hay 300 personas en la clase, 50 van a preguntar, ¿y si el otro no trabaja sobre sí? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi novia? ¿Por qué? Bueno, por lo menos una de las partes debiera saber que tiene que trabajar sobre sí. Pero tengo que decir que también hay parejas que no han recibido la buena ventura de tener instrucciones para trabajar, las propias emociones, por ejemplo, los celos, la exigencia, las mutuas proyecciones, y trabajan sobre eso, aunque no lo supieran. O sea, que en la generación de mi mamá, mi papá, que mamá tiene hoy 88 años y mi padre no está ya en este plano, trabajaban sobre sí las buenas parejas, que ellos lo han sido, para cada uno templar los peores rasgos de su persona. Que podría ser la manipulación, que podría ser la posesión, que podría ser los celos, que podría ser el brutal paradigma. Fíjate, en las fiestas todavía cumplimos este brutal paradigma. Damos por sentado, 2019, que las mujeres vamos a realizar, nos vamos a organizar entre nosotras para hacer ciertas comidas dulces y saladas, comprar los regalos, tener a los niños en buen estado, llamar a los tíos para que no falte ninguno, preparar la mesa, ornamentar la casa y estar nosotras dioses. ¿Qué van a hacer los varones? Van a hacer quizás el asado si hubiese, van a traer las bebidas, van a descorchar las bebidas, porque las mujeres somos inútiles para eso, y luego harán la sobremesa. A mí me parece que hay un poquito de disparidad en la distribución de las obligaciones. ¿No les suena que sí? ¿Y si año nuevo hacemos al revés? Año nuevo no va a tener regalos, o sea que además va a salir beneficiado el varón. Todavía seguimos cumpliendo con esto como si fuera normal. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la liberación femenina a la hora de la Navidad? Este audio va a ser escuchado en 2030 y va a parecer realmente de tusto esto que estoy diciendo, espero que sí. Pero donde no nos damos cuenta, las mujeres dejamos de ser personas, ahí no más, derrapamos y caemos en la banquina y el varón lo toma como natural. Entonces, algo que está pasando con la pareja y la construcción de la pareja es la falta de conocimiento personal y por ende la sobreadaptación con tal de tener una pareja. Entonces, el varón se sobreadapta a veces a una mujer que pongamos que es sumisa, que a veces se vuelve asexuada, es sumamente flexible hacia las demandas del varón, con lo cual él le pierde el respeto. O, por el contrario, le sobreexige y es el tipo de mujer que gasta todo, se queda con todo si hay un divorcio y el varón se vuelve un proveedor. Y todas las variables que ustedes ya se pueden y viven, se pueden imaginar y viven. Entonces, vayamos a cómo sería la construcción de una pareja consciente. Necesito explicar un poquito, y me quedo con tu pregunta quizás para después de la pausa, y esto de cómo construir una pareja consciente. De un lado del péndulo está eso que describí en la Navidad, extendido a los 365 días del año, con una mujer que además estudia en la universidad, trabaja, o sea, una distribución de tareas en donde todo está desparejo, por ende no hay pareja. De ese extremo en donde las mujeres decidimos no querer hacer más y donde el varón tampoco está cómodo. Hoy en día el varón no quiere una mujer sobreadaptada, un varón sano. ¿Qué fue pasando en lo colectivo, en lo occidente? Hay un autor que a mí me parece que lo describió con una palabra genial. Se llama, es polaco, como mis papás, Sigmund, pero no como Freud, se escribe todo raro porque los polacos tienen otro alfabeto, Bauman, eso es más fácil, con Belaragma, Bauman. ¿Qué habla de los vínculos líquidos en una sociedad líquida? ¿Qué característica tienen los vínculos líquidos? Tienen una característica similar a la economía de este tiempo y la adición de un vínculo estable. Primero, los vínculos líquidos son de poco compromiso, de poco conocimiento y son líquidos porque no hay construcción. Uno no construye con agua, no construye con un líquido. Para que inclusive el agua sea una construcción, necesita de un sólido, por ejemplo, en una fuente. El vínculo líquido ve con horror los vínculos estables, como una pérdida de la individualidad, lo cual no necesariamente la pareja debiera hacerlo. La consecuencia de esto, que son vínculos donde se prioriza el ego, se prioriza el orgullo por encima del amor, hay prontamente aburrimiento y debilidad para poder trabajar con las dificultades que se presenten. Entonces, prontamente se genera la ilusión de que si yo... No, este no era el amor de mi vida, me equivoqué, perdón. Reseteamos. Consideramos los vínculos como si fueran virtuales. O sea, no funciona. Este vínculo no funciona. Ya hace un mes que estamos juntos y esto no funciona. Al principio todo bien, él me parecía divino, ella me parecía una diosa, pero sucede que tiene mal carácter, ella llega tarde, él es desordenado, ella no sé qué. Entonces, bueno, no, no es la persona, evidentemente no es él, no es ella. Tenemos que deconstruir, demoler eso, que en realidad no llegamos a construir nada y vamos a buscar a otra persona para repetir, indefectiblemente, persona tras persona, la misma dramática, el mismo escenario. Porque lo que cambió es la persona, pero no el modo de vincularse. Entonces, priorizando el ego, que son mis espacios, mi individualidad, mi amor propio, y los tiempos, como el tiempo líquido, no es el tiempo de una construcción más sólida. Si se quiere como módulos que se van moviendo. Yo tengo un placar que es así, se diseña por módulos y uno lo puede ir cambiando según uno vaya viendo que necesita. Entonces, a lo mejor necesita, en mi caso que soy tan alta, por radio no se nota, pero mide un metro setenta y cuatro. Por Facebook e Instagram tampoco. Entonces, mi placar tiene, necesariamente, un lugar de perchero para vestidos muy largos y pantalones muy largos y todo eso. Una pareja debiera tener módulos que se van corriendo, según las épocas, las necesidades. Pero lo que hacemos, en vez de eso, es disolución. Total es líquido, lo disolvemos. Y es, el concepto, dice Bauman, es muy duro, que es este. Consideramos la pareja como si fuera una mercancía que debe satisfacer mis necesidades. Si eso no sucede, la devuelvo. Si eso no sucede, la tiro, porque ahora es descartable con los paraguas. Si eso no sucede, y el otro encima es molesto, porque me dice, pero si yo te amo, ¿por qué, corazón? Si estamos bien, lo pasamos bien, hay que darnos tiempo, discutimos, pero de eso se aprende, diría a lo mejor Fernando. Pero la otra persona dice, no, vos no sos como yo me imaginaba. La verdad es que yo me siento asfixiada, necesito tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque para la persona que no se ha dado cuenta, el otro, ese que debe satisfacer mis necesidades, lo que está proponiendo es un vínculo de consumo mutuo. Consumo como consumo un brownie, como consumo mi celular y lo cambio por un modelo nuevo. Los vínculos estables, dice Bauman, son vistos con horror, como pagar una hipoteca. Entonces, mejor usar y tirar. Uso y tiro. Uso, me parece, ay, si el amor de mi vida, los mejores tres meses de mi vida, etcétera, que me he reído en otras columnas. Pero en verdad, si queremos construir una pareja, no va a ser distinto que construir una amistad, porque somos más que amigos, como a veces hemos dicho. Y vamos a tener que apelar, después de hartarnos de vínculos hechos por la sociedad capitalista, la sociedad de consumo. Uso, tiro. Tiro, busco otro. Me molestás, te bloqueo. Te bloqueo. Te bloqueo del celular, te bloqueo de todas mis redes sociales. Y hoy es parte de las conversaciones de terapeuta y paciente. Mi amiga me bloqueó, mi amiga de toda la vida. Y es dolorosísimo. Bloquear es grave. Y la pareja también me dejó por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, a lo largo del tiempo, si querés me buscás algún escribano serio de por acá por la zona, yo firmo. Lo único que va a traer es tanta infelicidad como los otros vínculos en donde era hasta la muerte, aunque el otro nos tratara horrible. Entonces, en el medio del péndulo, de un lado está el vínculo indisoluble, aunque me traten mal, donde no hay pareja porque la mujer no es un par, casi siempre es la mujer la que no es un par. Ver suceso del otro lado del péndulo, estos vínculos líquidos, donde el aburrimiento y la primera dificultad hace que ya nos dejemos. Con lo cual nunca va a haber esto que vos planteás, conocimiento recíproco, conocimiento propio y trabajo de co-construcción. Hay disolución antes que cualquier otra cosa. En el medio, entonces imaginamos las dos puntas del péndulo. En el medio está el amor consciente, que es un sólido modular, es un sólido en donde se pueden mover las cosas. Y si querés, con tu pregunta y si querés agregar algo más, nos vamos a la pausa y yo anoto lo que me digas. Contame. Sí, me parece que antes, bueno, lo que ocurría antes con las parejas, eso de comprometerse para toda la vida, hasta que la muerte no se pare, etc. Uno lo tomaba como si fuera un principio indisoluble, ¿sí? Sí. Y ahora pasa todo lo contrario. Sí, es soluble. Exactamente. Y solamente una persona toma la decisión unilateral de dejar a la otra porque, como decías vos, parece ser que esa persona es descartable. Sí, exactamente. Pero uno realmente se puede arrogar ese derecho de hacerlo sin que nadie le pueda hacer un planteo. Acá me lo anoto, acá me lo anoto. Es un planteo bien doloroso. Tenemos otras columnas que, viste, que también hemos hecho, esto de amar sin ser amado. Después pueden googlear el que le interese el tema, el amor unilateral. O sea que es todo un tema, pero en este contexto da como para otras cosas más. ¿Qué pasa cuando concebimos que el otro no es una mercancía? Que la devolvemos, que la descartamos. Y yo pondría, y ya nos vamos con eso. Cuando buscamos, buscamos conexiones en vez de relaciones. La relación es eso. Vamos tendiendo lazo. Relacionar, relacionar. O sea, volver a entrelazarnos, trenzarnos. Es una trenza bonita con el otro. Cuando son conexiones, te desconecto. O sea, te desconecto cuando yo quiera. Así que nos vamos a eso después de la pausa. Dale. Retomamos el contacto con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Más que nunca, con muchísimas actividades, pero tratando de bajar un cambio. Ah, sí, sí. Totalmente, sí, sí, ya sí. Ya bajando un cambio, exactamente. Para mí estar acá es como parte de la diversión, hacer radio con ustedes, absolutamente. Así que aquí vamos, aquí vamos con esto de la pareja indisoluble y la pareja soluble, líquida, gaseosa, diría a veces. Gaseosa. Y esto que planteabas y que plantea Fernando con su pregunta, cuando se dice que las personas buscan más conexiones que relaciones, en verdad, en el fondo del fondo, cuando uno tiene a un paciente que está hablando de lo que le pasa con el amor, sea un varón o una mujer, ¿no? Y lo mismo en la amistad. Lo que tenemos es anhelo, imaginemos que la persona fuera una fruta, todos nosotros. Lo que nos vamos convidando es cáscara, cáscara, cáscara. Como si fuéramos naranja y mandarina, cáscara, cáscara. Estamos hartos de cáscara. Y a hambrientos de pulpa, de algo sustancioso, de algo nutritivo, de algo rico en muchos sentidos. Entonces, pero para que las cáscaras se salgan y llegara la pulpa, en general lo que necesitamos es establecer un nexo con cierta estabilidad. Por eso, creo que la humanidad irá yendo, por lo menos occidente, hacia el centro de las dos pendulaciones. En donde pueda haber la libertad que protagoniza el amor líquido, la libertad que preconiza, la libertad es indispensable. Es una libertad con compromiso, con lealtad, con reglas claras, con fidelidad, donde no hace falta investigar si el otro me engaña. Porque un amigo no me engaña, un amigo no me es desleal. Entonces hay mutua confianza. Pero eso se construye, se construye. Y eso implicaría el amor consciente. Dos personas que se unen para hacer una palabra que significa muchas cosas. Una alianza. Cuando estamos demasiado imbuidos por las ilusiones de las películas y de Walt Disney, creemos que una alianza nos va a garantizar el amor. Sea de plata, sea de oro, de platino, de lo que sea. Ese anillo en realidad es un símbolo. Ha quedado como señal de que el tipo está ocupado, como un asiento en el colectivo. O sea, de que la mujer esa tiene dueño, se decía. Bueno, en principio digamos que significa que está comprometida a ambas partes. Pero la verdad yo me quedo con el símbolo de la alianza. La alianza significa que dos personas se alían para hacer una tercera cosa, que es mejor para ciertas cosas, que cada una por separado. Si bien se usa la alianza de oro, la alianza debiera ser de dos metales, porque dos metales hacen una tercera cosa que puede ser más valiosa que la primera en cuestión, como el platino, por ejemplo. Entonces, aliar dos metales es que conseguimos una aleación que tiene características superiores a cualquiera de los dos metales por separado. Entonces, tiene la resistencia del primero y la flexibilidad del segundo, por ejemplo. Juntos dan ese metal que tiene flexibilidad y resistencia. Una pareja, en verdad, hace que esas dos personas generen los mejores atributos de los dos y una tercera cosa, que es la pareja. Dos personas en pareja son tres. Yo, el otro, o el otro y yo, más la pareja. Y esa pareja es como un bebé que hay que cuidar, que hay que nutrir. Y para eso necesitamos conocer nosotros mismos a nosotros mismos y entre nosotros hacer que eso que nos hemos reunido para juntar, para crear, sea algo muy valioso. Tan valioso que si alguna vez, luego de pasar muchas pruebas, como dice Fernando, de no salir corriendo ante la primera debilidad o el primer aburrimiento, de hablar, de replantearnos, de recrearnos, luego de todo eso pueda convertirse en algo que es indestructible, inclusive si como pareja debiéramos separarnos. Ese amor que se creó es indestructible, aunque en algún momento deba cobrar otra forma. Pero si esa forma, que luego fuera la amistad, necesita para ello de separarse, va a hacérselo con profundo respeto. Cuidar al otro, cuidarlo, inclusive de la disolución de la pareja. Porque puede suceder, como hemos dicho en otras columnas, donde el amor, hace poco hablábamos del amor de pareja que se convierte en una amistad. Queremos al otro entrañablemente, queremos su bien por sobre todas las cosas. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo de disolver el vínculo, conversando, con cuidado, con enojos, porque hay veces en que es la única manera, con un terapeuta que nos acompañe, con decepción, con dolor y con un cuidado que va a requerir una cláusula muy dura, Rosita. Cuando la pareja ya no puede ser, porque hemos tratado de conservarla y a veces han pasado años y hemos superado muchas cosas. En la disolución de la pareja hay un último gesto de amor, que es que el que decide que no puede, porque casi siempre la decisión de una separación es unilateral. Uno ya no siente que sea una pareja y el otro sí, pero dos no pueden lo que uno no quiere. Una persona sola no salva a una pareja, una persona sola no puede hacer que continúe y va a tener que asentir ante la realidad de que el otro ya no nos elige. Quizá más adelante nos vuelva a elegir, pero ahora no. No, y para el que elige la separación puede ser muy doloroso. A veces hasta les puedo asegurar, es más fácil ser dejado que dejar, porque corren muchas responsabilidades. Y uno lastima a la última persona que querría lastimar, con la cláusula que es esta. De 7.500 millones de habitantes que tiene este planeta hoy, hay solo uno que no va a poder consolar a esa persona que estamos dejando. Y es el dejador. No podemos ser la persona que le dé fortaleza, que le dé consuelo, que le llame a la noche, que esa persona a las 2 de la mañana nos llame. Esa persona va a poder contar con cualquiera de los 7.500 millones de habitantes que son los demás, pero hay uno que no, que es esta persona que fue nuestra pareja. Y es muy doloroso para ambas partes si cultivamos amor. Pero el favor que podemos hacerle a esa pareja, eso que construimos para que no se destruya, es no pretender ser nosotros los que consolemos a la persona que estamos dejando. Y no pedirle ayuda a nosotros, a esa persona que nos deja. Es la única a la que no podemos. Necesitamos amigos, necesitamos contención, necesitamos terapia, pero esa persona no nos va a poder. ¿A vos te parece que no me llamó para las fiestas? Justamente. A lo mejor te mando un mensaje de texto porque estás cuidándote para que no te vuelvas a enganchar. O a lo mejor es un desgraciado y no te llama porque ni siquiera le importás nada. Como sea, ese vínculo ya no es más. Ya no es más. Y hay una vía por donde vamos a destruirlo todo, que es, primero, manipulando, queriendo dar lástima, mirá que me mato, mirá que me pudro, mirá como me dejaste, mirá lo que me hiciste, etc. Y ahí busquen ustedes, googleen rata inmunda, que es una canción espantosa, en donde alguien le dice rata inmunda, animal rastrero, etc. al que fue el amor de su vida hace tres meses o hace tres años, o treinta. La verdad es que el otro no nos ame más, no lo convierte en una rata inmunda. Nadie es una porquería porque deje de amarnos. Simplemente, ni nosotros lo somos por dejar de ser amados. Simplemente hay veces en que solamente se acabó. Pero el que deja tiene que ser muy respetuoso para que no se malogre todo eso precioso que pudimos crear juntos. Lo que yo puedo decir es que he dejado y he sido dejada. Las dos cosas son espantosas. En general es peor dejar para la buena persona. Pero no hay por qué seguir con lo que ya no es. Y hay veces en que hay que tomar perspectiva para darnos cuenta de que eso era muy valioso. Pero si lo hemos destruido todo, dejando, siendo dejados, ya no hay a dónde volver. Entonces, no es quemar las naves, disolver una pareja. Es cobrar distancia para ver que realmente lo único que podemos hacer es amigos, si el otro quiere. O a lo mejor, por mucho tiempo no lo podemos hacer nada más. O quizás para siempre. Y cada uno tendrá que resolver su parte del duelo. Pero volvamos a esto de la pareja que sí quiere seguir siendo y sí quiere seguir construyendo sin lastimarse. Bien, habrá que ser una persona que trabaje su ego. ¿Por qué se disuelven las parejas? ¿Por qué se pelean las parejas? ¿Por qué se hacen tanto daño personas que además pretenden seguir con la pareja? ¿Por qué está el ego no trabajado? Y creo que vamos a tener que hacer otra columna pedido de mí sobre qué es el ego. Pero a cuentas diría que el ego es el que sostiene la idea de querer controlar al otro, poseer al otro, manipular al otro. Y el otro deja de ser una persona para ser lo que Jean-Paul Manse dice, una hipoteca, una mercancía, un alguien que va a satisfacer mis necesidades. Y el ego, cuando generamos una pareja desde el ego, pasa esto, Rosita, que lo hemos hablado de otras maneras. Imaginemos, uno se enamora de alguien, el otro se enamora de uno. Uno pasa por el infierno que es ver si contesta el WhatsApp, si no contesta, si clavó el visto y no me contestó, no menos de antes de una hora. No importa que el otro esté en el velatorio de su mejor amigo, no sé, yo no lo sé, pero ya lo dié y ya lo voy a dejar y lo voy a dejar bloqueándolo. Ahora mismo le mando un mensaje por WhatsApp y lo dejo porque me clavó el visto y no me contestó en una hora. Así funciona el amor líquido. Lo otro es un trabajo todos los días, todos los días, en esto que dice Francisco, que es muy joven, paciencia, ceder sin perder la dignidad, comprensión mutua, poder conversar. Eso es desarrollar y co-construir el amor. Entonces, en esa co-construcción, el ego prefiere ofenderse. El ego prefiere controlar. El ego proyecta, proyecta, proyecta. Mira, Rosita, creo que lo que más destruye parejas es la proyección. ¿Qué es proyectar? Vuelvo a decirlo. Es como proyectar diapositivas, como proyectar una película. El cine creo que siempre va a seguir existiendo. La película no está ahí en la pantalla. La película está en el proyector. Entonces, cuando yo conozco a alguien, proyecto en ese alguien todas mis necesidades insatisfechas. Proyecto en esa persona todo lo que no recibí antes. Proyecto temores, desconfianzas que me generaron parejas anteriores. Proyecto cosas que no nos han dado nuestros vínculos iniciales de papá y mamá. Proyecto mi propia oscuridad. Cuando dos personas inician una pareja, tratan de, es más o menos como recibir a la nueva pareja en nuestra casa. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a dejar todo limpio, ordenado, comida linda, nosotras, diosas o dioses. Pero no hemos alcanzado, no hemos hecho tiempo a ordenar toda esa pila de papeles. ¿Qué hacemos? La metemos desordenada abajo de la cama. Y eso no termina de barrer. Está sonando el timbre. Agarro el escobillón. Meto debajo de la cama, debajo de la alfombra, debajo de algún mueble. Todo eso que quedó sin lo que quedó, el barro que quedó de nuestras zapatillas o tenis. Se llama en otros lugares. Y, uy, todo eso que quedó. El cuadro del ex. Hay una foto del ex. Ya mismo, lo meto debajo de no sé dónde. Bueno, ya le digo por el portero eléctrico. Enseguida abajo, enseguida abajo. Mientras, bueno, ¿saben qué? La comida, la comida del viernes. Hoy es el siguiente domingo. Está en la aldea. Va a abrir la ladera y va a encontrar eso que ya tiene olor asqueroso. Lo meto en el fondo del fondo y lo tapo con un montón de sachet de leche de almendra. Para que vea que soy sana. Bueno, en algún momento va a decir, ¿no tenés una cerveza sin alcohol, por ejemplo? Vas a correr la leche de almendra y va a salir olor apodrido. En algún momento va a salir lo que hemos escondido, que se llama en psicología. Mi sombra. Los rasgos menos decorosos míos. En algún momento me va a salir la irritabilidad. ¡Otra vez llama a tu mamá! ¡Uh, uh! Y esa voz, y ese tono, y esa cara, y ese gesto, hasta acá nunca antes había sucedido. Estoy con una psicópata. Estoy con un desgraciado. Estoy con un violento. Seré la próxima en aparecer en los diarios, etcétera. A lo mejor sí, por las dudas hay que cuidarse, además. Pero supongamos que son dos buenas personas. Supongamos eso. Vamos a tener que atravesar el periodo en el que lo que todos hemos escondido para que el otro no viera, nos va a pescar con mal aliento, los pelos parados, una media de cada color, nuestro mal carácter a la mañana, o alguna cosa que todavía no está trabajada dentro nuestro. Y el otro que proyectaba que éramos perfectas o perfectos, y bueno, no, resulta que somos humanitos. Nada más. Así que vamos a tener que trabajar con eso, y mientras tanto no lo trabajemos, vamos a proyectar en el otro nuestra propia oscuridad, aquello que metimos debajo de la cama y detrás del refrigerador. Mi celos, mi deseo de poder, de conquista, de competir con el otro, todo eso que dice Fernando que necesitamos trabajar. Y es ante eso, ante cuanto eso aparece, es cuando salimos corriendo. Ante el aburrimiento o ante el aparecer de algo que rompe la imagen que yo había tenido del otro. Voy a tener que estar dispuesta a que el otro cambie, por último, la imagen que yo le generé. Y que el otro cambie la imagen que yo me generé de él. Y ahí iremos viendo si construimos una pareja. Igual que en la amistad. Está, estás muy demandante, nene hoy. Acá está mirándome con cara de por qué no le presto atención. Es parecido a cuando tenemos un animalito, construir una pareja como un animalito. Hay que cuidarla, darle de comer, ser honestos con esa pareja, y ponerle límites también, amorosamente como yo ahora, que estoy corriendo a Tao del espejo, porque si no lo va a romper. Tao es mi perro y pesa 50 kilos, para los que escuchan por primera vez. Más o menos esto, Rosita querida. ¿Querrías agregar, por favor, algo? Voy a agregar algo, pero como un tema que podría quedar en alguna otra ocasión, ¿no es cierto? Claro que sí, anoto. Sí, si dentro de la psicología se puede definir el amor. El amor. Sí. Uy, sonó como Julio Iglesias el amor. Claro, ¿sabes por qué lo digo? Porque por ahí podría ser una buena herramienta a la hora de querer hacer reclamos en una pareja. Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Definiéndolo así muy cortito, para redondear nuestro tiempo, cuando hablamos aquí de amor consciente en una pareja, y valdría en cualquier otro vínculo, pero nos restringimos a pareja, ¿cómo se definiría amor consciente, aunque después lo desarrollemos en otra ocasión? La identidad se sostiene en base a ambas partes. Buscar el despliegue completo de la identidad más esencial del otro, aquel potencial que el otro tiene. Estar atentos a que el otro, si quiere estudiar, pueda estudiar. Si quiere desplegar un arte, pueda hacerlo, darle soporte. Nunca burlarse de sus talentos, nunca humillarlo delante del otro. Buscar el crecimiento del otro sin menguar el propio. Entonces cuando las dos personas pueden escucharse recíprocamente, brindarle tiempo a ese vínculo, escuchar y expresar, entonces uno sabe quién es el otro y va actualizando eso, qué te pasó hoy en el día, etc. Allí puede surgir el amor consciente. Si tienen ganas busquen en Netflix dos películas lindas para ver. Una se llama Nuestras noches con Robert Redford y Jane Fonda. Y hay otra película muy linda que es del amor en Oriente, que se llama Queen. Anticipo, es el amor a la antigua, el india, Queen reina, ¿no? Como el grupo musical. El amor a la antigua, dos que se van a casar. Es el inicio de la película, no el final. Ella se va a casar, está preparando la fiesta, se ensaya la fiesta. Pero, pocos días antes, él le dice, cuando ya todas las familias han comprado hasta la comida, yo no me quiero casar. Ahí empieza la película. ¿Qué hace esa niña, muchacha, india, que le pesan ancestralmente dos familias que se casan, no que el novio la dejó? Tienen los pasajes para ir a París. O sea, ¿qué hace esa mujer? Y lo que hace esa mujer es muy interesante. El proceso que vive esa chica es sumamente interesante. Así que, bueno, recomiendo esas dos películas. Rosita, feliz noche buena a vos, a las chicas, a nuestros escuchantes, a todos. Quería agradecerte, bueno, en principio, tu participación de cada martes o de cada semana. Desearte para vos lo mismo, que tengas mucha paz en el corazón y que pueda haber paz en todas partes, no solamente en tu corazón. Porque creo que de vos dependen dos personitas, ¿no? Personitas no, dos seres que están al lado tuyo incondicionalmente y tu bienestar es el bienestar de ellos. Sí, son personas caninas acá. Exactamente. Exactamente. Y se me ocurre que alguien va a escuchar esto lejos de la noche buena, dentro de un mes, dos, un año, vaya a saber. Pero todas las noches pueden ser noche buena. Porque la noche buena es el nacimiento de lo más esencial que somos. Y ahora, por último, Rosita, antes de despedirme, les quiero decir a todos que en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires hay un sector donde van a ver material, clickeando en el material gratuito, ayer hemos subido un pequeño librito, podríamos decir, digital, que tiene una compilación de artículos y de columnas nuestras en ese librito digital, lo bajan a la computadora, al teléfono, que dice mantener el equilibrio emocional durante las fiestas de diciembre. Lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden compartir con otros, qué pasa cuando hay duelos durante las fiestas, qué pasa cuando uno se siente solo, cuál es el sentido del nacimiento interno en las fiestas. O sea, son como 30 páginas de material que quizás les pueda servir a ustedes o compartirlo hasta por WhatsApp. Así que lo pueden bajar a la computadora o al celular. Por último, te cuento que hay una audiencia bastante, ¿cómo decirte? Numerosa, porque está María desde Quito, Ecuador, María Paula desde Rosario, Argentina, Nina desde Luján, que dice qué maravilla de concepto, Mónica de Montevideo, mucha gente saludando y saludándonos por este trabajo en equipo que hemos logrado desde hace bastante tiempo. Uy, sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Son miles de vistas de cada video de YouTube, porque ahí están las columnas y pueden acceder a todas ellas y es una alegría armar este equipo con tanto amor. Gracias, Rosita, Andreita, Jessy, mi hermano Mario Luis Gawel, que hace la edición de sonido, y a todos los que escuchan este espacio radial que generamos entre todos. Y gracias, Fernando, por la calidad de tu pregunta y el modo de plantearla. Así que pueden hacernos llegar preguntas por Instagram, me encuentran por Instagram, me encuentran en Facebook y también en los teléfonos de la radio, que después Rosita va a pasar. Un abrazo inmenso. Feliz Nochebuena, feliz nacimiento, feliz Navidarse. Lo pueden buscar en Facebook, en Internet también. Navidarse, como verbo. Un beso enorme. Gracias, Virginia. Hasta la próxima. No a la pirotecnia. No a la pirotecnia, nada de pirotecnia, nada de nada. Gracias, gracias, gracias. Así pasaba Virginia Gawel en su contacto habitual, semanal, hablando sobre este tema que fue construir la pareja, un trabajo en equipo propuesto por Fernando desde Córdoba, Argentina. Y para aquellos que quieran postular algún tema, que quieran conectarse y pedirle a la licenciada, pueden hacerlo. ¿A qué número, Andrea? Al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7.